vamos a empezar a restaurar este pontiac del 737 como podemos ver ya lo ya lo pulimos no es un pulido perfecto bueno por cuestiones de falta de herramienta pero ya lo pulimos con que lo pulimos pues con este qué es lo que prosigue bueno pues vamos a pintarlo vamos a aplicarle una tinta en color azul y después les voy mostrando cómo va a ir quedando con el proceso de pegarle los tampos el iluminado del carro y el cambio de llantitas es un trabajo muy sencillo pero yo considero que va a quedar bien les voy mostrando cómo queda aquí ya tenemos pintado nuestro casting y está una combinación de dos colores un amarillo quemado con su cofre negro pues ahora vamos a proceder a pegarle los tampos y les muestro el proceso de cómo va quedando aaaah está bien según yo en un vídeo de las cartas entidades que vengo acá a la academia y no me acuerdo que el proceso se lo explicaba y primero se empezaba por la cima de la historia de la comunicación y división y como podemos ver que ya lo tenemos con los tampos ya pegados colocados y nada más vamos a proceder a armarlo y a cambiarle sus llantas y les muestro el proyecto final gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta la siguiente no 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 ¡Gracias!